Colombianos, es lamentable pues el desastre natural que se está presentando por los incendios en Colombia, por las altas temperaturas y pues por el fenómeno del Niño. Petro lo había advertido hacía unos meses, también pidió apoyo para la Guajira para pues lidiar con este fenómeno del Niño y pues el Congreso lo negó. Y ahora la misma derecha, los mismos uribistas lo atacan y dicen que no se preparó. Es increíble lo absurdo de esta gente, ¿no? Pues el mandatario agregó que si la capacidad instalada no es suficiente, el país pedirá ayuda internacional. En medio de la emergencia que vive Colombia por el fenómeno del Niño y los incendios forestales, el presidente Gustavo Petro anunció que firmará un decreto para desastre natural con el fin de mover recursos. Y es que según datos presentados por el IDAN, el 86% de los municipios del país está en alerta por incendios. Pero sin embargo, aquí Miguel Uribe dice que el presidente no está haciendo nada, que está desconectado y él le escribe en su cuenta X. Mientras se queda dormido, llega tarde, deja plantada a la ciudadanía, se la pasa viajando por Europa, es activista de jamás, reduce el presupuesto de los bomberos y después le echa la culpa de los incendios a los nuevos alcaldes y gobernadores. Desde hace meses se anuncia la intensidad que tendría este fenómeno del Niño. Petro lleva ya gobernando un año y medio y ¿qué hizo para prevenir o atender esta emergencia? El país está ardiendo por cuenta de la irresponsabilidad de Petro. Esto es lo que dice Miguel Uribe, ¿no? Pero algunos incendios, como presuntamente el de Santander, pues fueron provocados, señores, y les vamos a mostrar las pruebas. Gustavo Petro completamente desconectado. Mientras literalmente arde el país, él, con una conducta infantil que lo caracteriza, evade su responsabilidad, se lava las manos y responsabiliza a terceros. El país en alerta roja por incendios forestales. Más de 200 incendios en todo el país y el gobierno nacional no da abasto. Gustavo Petro lleva gobernando un año y medio y es evidente que no planeó lo necesario para poder enfrentar la gravedad de este fenómeno del Niño. Ahora busca responsabilizar por una parte a los alcaldes y a los gobernadores y por otra se dedica a hacer política con narrativas falsas y lo más grave, buscando aferrarse al poder. Finalmente, es evidente que necesitamos una respuesta contundente contra los incendios forestales, pero especialmente a un gobierno que trabaje. Gustavo Petro ha demostrado una vez más que es absolutamente vago y mientras debería estar respondiendo por los incendios forestales, se la pasa haciendo viajes innecesarios y dejando plantado a la gente del Pacífico. Dejando plantada a la gente del Pacífico y estando allá en Tumaco y escuchando a la gente. Es increíble las mentiras, ¿no? Y es que María Fernanda Cabal dijo que citará a debate de control político al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que con otros funcionarios le expliquen al país por qué en el 2024 se redujo el 25% del presupuesto de los bomberos. Este gobierno desprecia a los ciudadanos. Pues aquí le tenemos la respuesta del ministro Velasco, donde desmiente una vez más a María Fernanda Cabal, ¿no? Y le habla que fue ponente de un proyecto para ese presupuesto de los bomberos, ¿no? No, no, evidentemente yo soy perfectamente respetuoso de la potestad que tiene el Congreso y cuantas veces me llamen a preguntar cualquier tema de gobierno, ahí estaré. Ahora vamos sobre el tema. No, no se le ha quitado y es bueno contarle a la doctora María Fernanda Cabal que si hoy existe un fondo de bomberos, es que como ponente, quien les habla, creó ese fondo de bomberos que no existía en la ley y le puso un porcentaje de lo que se recauda en venta de seguros. De manera que el ingreso para el fondo de bomberos está definido en un porcentaje de lo que se vende por seguros en el país. De manera que no podríamos quitarlo porque es un porcentaje definido claramente en una ley. Segundo, hace menos de 10 días hicimos una junta extraordinaria. Ahora, autorizamos a bomberos a entregar unos equipos para enfrentar especialmente incendios forestales, pero pedimos algo, que la priorización estuviese de alguna manera vigilada por el Ministerio del Medio Ambiente que tiene las zonas, los puntos de calor en donde pueden ocurrir mayormente este tipo de conflagraciones para que esos equipos cumplan una verdadera acción, ¿no? No mandar donde no sean urgentes ni prioritarios. Es lo que en este momento se está haciendo y el secretario general del Ministerio está encima de esa tarea. Bueno, ahí está la respuesta del ministro Velasco, donde no se han recortado los presupuestos que dice el no. Gustavo Petro se pronunció frente a toda esta temática. Se advirtió a alcaldes salientes y entrantes la gravedad del fenómeno del niño que lideran, marcaba. La predicción ha sido casi exacta. En realidad, los municipios, que en su mayoría son incapaces de hacer los planes de ordenamiento y los proyectos, tampoco tienen la capacidad de generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático, lo cual significa que la nación debe tomar ese papel y pues la gestión de riesgo se prepara desde antes de cualquier tragedia climática y trata de evitar la muerte antes que nada. El plan de la nación de apoyar con agua a las decenas de municipios hoy sin agua está funcionando. Ahora, pues hemos apagado centenares de incendios y la capacidad de compra de cosechas y su guardado está también funcionando correctamente. Y es que desde el 10 de enero, pues Gustavo Petro decía estamos en alerta roja por incendios forestales en el territorio nacional. Es el fenómeno del niño agravado por el calentamiento global. Puede ser el año más caliente de la historia de la humanidad en todo el mundo. Y pues este mapa es realmente muy preocupante, donde se presentarían incendios en toda su capacidad de cambio climático. Gustavo Petro siempre ha hablado de esto y pues los gobernadores pretenden que le resuelva el presidente todo esto cuando se les dijo y se les advirtió que fueran a poner casos de mitigación frente a estos incendios. También dice lo que ha pasado y cómo han tratado el tema. Hemos tenido más de 500 incendios y hay 60 municipios de estrés hídrico. La alerta sobre deslizamientos de tierra en el litoral pacífico se mantiene. Como hicimos con la época de inundaciones, habrá un decreto para desastre natural con el fin de mover recursos. Si la capacidad instalada no es suficiente, se pedirá ayuda internacional. Los incendios se concentrarán en Cundinamarca, Boyacá y Santander. La causa de largo plazo es la deforestación de esas regiones con el Caribe y que han tenido y que quita la humedad promedio clave de prevenir los incendios. La adaptación a la crisis climática implica guardar el agua de la época lluvia para ser usada en época de sequía. El país no ha hecho ni un estudio de aguas subterráneas de calidad, pues decidió priorizar la exploración de petróleo y carbón que la del agua. Este estudio se implementará para que el país tenga mejores capacidades de adaptación. Y pues acá Petro hace oficial el decreto. Los que se tienen como trasladar recursos para que los helicópteros se pongan en función de aparar los incendios, mover recursos para tener carros tanques, que puedan en los casos de municipios con problemas de agua, que tengan problemas de agua, etc. Entonces digamos, el decreto nos permite mover partidas para solucionar problemas de desastre. Lo mismo que se va a hacer con el Chocó en el caso de la carretera. Eso tiene un tiempo preciso, podemos por un año, para que incluso se puedan reparar víctimas climáticas, se llaman así víctimas climáticas. Y vamos a evaluar el momento en que las circunstancias superen la capacidad del gobierno, del Estado para resolver problemas, pues también traeremos la ayuda internacional, que en estos casos se vuelve fundamental. Nosotros la hemos dado, por ejemplo, en el caso de los incendios de Chile, en un momento muy dramático, ellos ya no tenían la capacidad para detener el fuego en un bosque tan grande como el del sur de Chile, ayudamos. Lo mismo sucedería aquí, si es necesario, gente del mundo con aviones, etc., para apagar incendios. Pues el problema fundamental de esta temporada no es solo la ausencia de agua, sino el calor mismo, que es el que evapora el agua y produce el incendio. Es un fenómeno del niño agravado. Bueno, estas son las palabras del mandatario, ¿no? Pues resulta que en las últimas horas se conoció que un hombre habría provocado el incendio del páramo de Berlín, pues en Tainárez de Frailejones se han quemado. Los daños ambientales son incalculables en este páramo de Santander. Lamentable que pase esto. ¿Quién tendrá el corazón tan dañado para provocar un incendio de estas magnitudes? Los bomberos avanzan a toda marcha para apagar este incendio que se presenta en el páramo de Berlín, ubicado en la jurisdicción de Tona, departamento de Santander, que ya completa al menos 300 hectáreas consumidas por las llamas. Juvenal Díaz, gobernador de Santander, indicó a través de su cuenta de Red Social X lo siguiente. El incendio está controlado en un 98%. Aunque inicialmente se llegó a pensar que la conflagración pues la había provocado la chispa de un transformador, un video demostraría que ello no sería la causa de este incendio que deja a cientos de frailejones quemados. En un video que se volvió viral en las redes sociales se puede apreciar que al parecer el responsable sería un hombre quien dio inicio a las llamas durante la mañana de este martes 23 de enero. Es increíble y lamentable que se presente esta situación. Aquí les traemos el video donde está la prueba irrefutable de que fue provocado este incendio y que ya cobra pues mucho daño ambiental, ¿no? 11.01 de la mañana pues se acerca un sujeto a un arbusto y a las 11.09 prenden fuego. Y ahí es donde se presenta el daño ambiental. Hágame el bendito favor. También colombianos pues el padre de Dilson Huérfano publicó un video donde dice me informan que hace poco un habitante de calle prendió fuego cerca del puente Valle de Lili y pues lamentable que se esté presentando esto. Pirómanos en Gavilla. Esta joya le echó candela a esto. Es peligrosa que se queme todo este bosque. Aquí en la, en el puente nuevo de Valle de Lili y Cochalembo. Por favor. Venían a caerse de un de acá. Increíble. Ay, por ahí inician los incendios de grandes magnitudes. Y es que hay corrupción también en Bogotá sobre esto de los bomberos y sobre este caso. Y pues la señora fiscal Angélica Monsalve denuncia esto. Les voy a explicar con otro ejemplo cómo funciona la corrupción. Les pido no se fijen en el mensajero que es Daniel Briseño Uribista, sino en el mensaje. Escuchen el video completo. Detallarán que la empresa 7M Grud, quien según este video, vuelve a desfalcar al Estado colombiano, a la cual Claudia López le dio la oportunidad, otra oportunidad, para que, pues, volvieran a robar, pues los dueños de esta empresa son Martín Manjarres, Marcela Montes y John García, que se están siendo investigados por la misma fiscal, como autores intelectuales y materiales del carrusel de los carros blindados. Estos sujetos son defendidos a capa y espada por la Fiscalía de Barbosa y Mansejera, a través de un séquito de fiscales títeres y por haberme atrevido a llamarlos a imputación. Resulta que ahora la delincuente soy yo, y quien está siendo llamada a imputación de cargos soy yo, por denuncia interpuesta por ellos. La Fiscalía afirma que este trío son víctimas. Por cierto, el abogado de ambos es Marlon Díaz, quien también es apoderado de la empresa contratista de la UNP, Allianz Security, a la cual, extrañamente, le robaron 16 camionetas blindadas. La corrupción galopa en circuitos viciosos que se repiten una y otra vez al estilo Emilio Tapia. No me extraña que si revisamos los contratos de la Fiscalía, encontremos que siguen contratando a Manjarres y sus secuaces, y que por ello la misión es destruir al fiscal que les incomoda, porque según ellos, las coimas no se pueden acabar. Esto tiene que tener un fin, y los que nos roban tienen que estar donde tienen que estar, en la cárcel, y no libres, como los quieren los funcionarios ya caducos de Barbosa y Mancera. Y pues acá vamos a ver el video que publica el señor Daniel Priseño, ¿no? Que dice, le exigimos al alcalde Carlos Fernando Galán la renuncia de la directora de Bomberos de Bogotá. Hay miles de millones embolatados en un contrato para traer máquinas extintoras. La gestión es deficiente y la entidad está al garete. Escuchemos al señor Daniel Priseño. Le exijo al alcalde Carlos Fernando Galán que le pida la renuncia o que la declare insubsistente hoy mismo, a la señora Paula Nao, porque estas suspensiones de contratos tienen el riesgo de la ciudad. Estamos en un momento donde hay incendios forestales y no han llegado las máquinas, y no sabemos cuándo van a llegar, ni siquiera sabemos dónde están los 6.600 millones de pesos. Esta es una denuncia de corrupción, ineficiencia e ilegalidad en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. El Cuerpo Oficial de Bomberos, el año pasado, abrió una licitación y adjudicó un contrato por casi 14.000 millones de pesos para comprar unas máquinas extintoras que le sirvieran a Bogotá para atender las emergencias por incendios y otro tipo de calamidades que puedan suceder. Este contrato fue adjudicado sorpresivamente por el señor Diego Moreno Bedoya y la señora Paula Nao, un mano derecha, quienes vigían esa entidad sorpresivamente luego de un viaje a Europa donde el señor director de bomberos estuvo reunido con varios contratistas que hacen ese tipo de máquinas extintoras. Luego, el señor Diego Moreno Bedoya fue declarado insubsistente de su cargo por la alcaldesa Claudia López por varios escándalos, entre ellos temas de violencia en contra de una mujer. Pero lo que la opinión pública omitió fue que en medio de ese escándalo por violencia y que la alcaldesa Claudia López lo sacara de su cargo, había varias irregularidades en contratación, que es lo que les voy a contar en este momento. Nos pusimos a revisar la licitación de esas máquinas extintoras por 14.000 millones de pesos y encontramos varias cosas muy llamativas. En primer lugar, antes de la adjudicación de este proceso, habían dos oferentes, es decir, dos empresas se presentaron para quedarse con este contrato. Estos dos oferentes eran Alpercop y por el otro lado estaba la Unión Temporal Extintor 4x4, que de esta es de la que vamos a hablar en este video. Cuando iban a adjudicar el contrato, los bomberos le dijo a las dos entidades que tenían que subsanar a estos oferentes algunos requisitos, unos requisitos muy normales, como firmar una póliza o apuntar un certificado. Raramente y extrañamente, Alpercop nunca subsanó y por eso la Unión Temporal 4x4 se quedó con el contrato. Luego revisamos quién compone esa Unión Temporal. En primer lugar, la Unión Temporal está compuesta en un 50% con una empresa que se llama 7N Group. Esta empresa ha sido mencionada, ojo es, dentro del carrusel de la contratación de las camionetas blindadas, una denuncia supremamente negra. Y otra empresa que se llama Leith Secrets. Estas dos empresas se vinieron para hacer como tal las máquinas extintoras. Luego de la salida del señor Diego Moreno, de la dirección de bomberos de Bogotá, la alcaldesa Claudia López encargó a la señora Paula Nao, es decir, la mano derecha del señor Diego Moreno. Diego Moreno nunca se fue de la entidad porque Paula Moreno, quien está hoy dirigiendo esa entidad, sigue haciendo lo que Diego Moreno le manda. Sorpresivamente, un día, esa Unión Temporal escribió a la señora Paula Moreno y le dijo que la empresa 7M Group, que ha sido cuestionada por esa misma dentro del carrusel de la contratación de las camionetas blindadas, no podía seguir adelante con la ejecución del contrato, puesto que había recibido varias multas por parte de otras entidades públicas, lo cual, según la ley, hace que genere una inabilidad y no pueda seguir con la ejecución. La señora Paula Moreno, en vez de aplicar los correctivos de ley, sancionaron a Unión Temporal y exigirle, como tal, la entrega a las máquinas extintoras, lo que hizo fue aceptarles la suspensión del contrato. La primera suspensión, y luego otra suspensión de suspensiones por más de 90 días. Hacía en el de enero, es decir, hoy, las máquinas extintoras ya debían estar en Bogotá. Terrible esto, ¿no? Y estas personas implicadas e investigadas por la señora Angélica Monsalve. Increíble cómo protegen a esta señora. Por otro lado, Polo Polo faltó a la audiencia por el escándalo de cobros a miembros de la UTL. El Consejo de Estado había citado al representante Miguel Polo Polo a las 10 y 30 de la mañana de este miércoles de 24 de enero por el proceso de pérdida de investidura, que se adelanta en su contra. Aunque recientemente el Consejo de Estado había salvado la curul del representante a la Cámara por las comunidades afrodescendientes después de unificar las más de 10 demandas por la pérdida de investidura, pues el alto tribunal citó a una audiencia por un nuevo proceso a este señor. Con ponencia de la magistrada Miriam Estela Gutiérrez, comenzó la audiencia a las 10 y 30 de la mañana. Sin embargo, ni el representante a la Cámara por las comunidades afrodescendientes se conectó, ni tampoco aparecieron los testigos que dicen tener pruebas que lo favorecen. Pues esperemos a ver. Por lo que la atogada decidió cancelar la audiencia y realizar una nueva citación. Pues acá Julián Progre le hace una pregunta al representante. ¿Cuál es la razón por la cual el youtuber de cabal, pues Miguel Polo Polo, no asistió ante el citatorio del Consejo de Estado para que respondiera por el delito de malversación de fondos de miembros de la UTL? El que no debe, no debe temer. Pero en este caso las debe todas. La rata de alcantarilla dicen acá. Debería existir una norma que les haga perder la curul de inmediato cada vez que acudan a estas perradas para evadir responsabilidades, ¿no? Y pues vamos a ver qué dijo el señor Polo Polo. Él dice, no me escondo del Consejo de Estado. Desde el mes de noviembre del 2023 presenté la contestación a la demanda de pérdida de investidura por la infamia que me atribuyen. Además, el 16 de marzo del 2023 mi equipo de trabajo dejó claro a la opinión pública que jamás les he solicitado dinero de su salario. La izquierda ha demandado mi curul en varias oportunidades infundadamente y como siempre pierden, ahora con este refrito y una grabación de la que no hago parte. Se conoce a sus interlocutores. Intentan atacar mi integridad mintiendo que le quito el salario a mis colaboradores. Que se preparen los que han estado detrás de este montaje para defender por las falsedades que me atribuyen y por intentar inducir en error a la justicia. Ayúdenme a difundir, por favor, este retuit, ¿no? Pues esto es lo que dice el señor Polo Polo, ¿no? Pues David Rodríguez, creo que es del grupo de abogados de Abelardo de las Pillas, raro, dice lo siguiente. Es lamentable cómo intentan difamar y cuestionar con acusaciones falsas grabaciones en las cuales no participa y tampoco se conocen sus interlocutores. Espero que los responsables de este montaje se preparen para enfrentar las consecuencias de difundir falsedades y tratar de engañar a la justicia. Colombia necesita avanzar sin distracciones injustas. No hay derecho, es lo que dicen acá. Pues vamos a escuchar el audio donde presuntamente aparecen, pues, dialogando dos empleados de Polo Polo, ¿no? Vamos a escuchar y pues se darán cuenta. No se presentaron ni estos personajes que son acusados de participar en esta grabación, ni el señor Polo Polo, ni su representante, su abogado. No apareció. ¿Puedo si te aseguro? Porque topo con gente noble. ¿Puedo si me apunta? Claro, nadie aceptaría eso, marica. De hacer lo que tú haces y toda esa vaina de ustedes veniste en camioneta y traerle carro. Nadie hace eso, güey. Nadie hace eso. Porque a mí me sale más barato para mi pasaje. Obvio. Y esa vaina de que lo que tú acabas de decir ahora es que él le quita a ustedes del sueldo y ya se queda con 4 millones 500. Marica, eso no se hace, güey. O sea, o llegué a un acuerdo. Está bien, mira todo lo que hacen ustedes por él. Entonces, bueno, yo voy a aportar por lo menos vamos a dar un millón de pesos más a los pelados para los gastos. Por lo menos. No, 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 no. Que amerite, que amerite, ya. Pero no, marica. Y en el caso mío, imagínate. Peor todavía. Tenemos que hablar con él porque es que es, marica. Así no resulta, no resulta, no resulta. ¿Cuándo va a resultar así? No resulta. Pues antes, el semestre pasado, yo no la sentía fuerte porque igual mi esposa estaba ganándose lo mismo que yo. No, deciste, marica, acá entrenó. Que la que estaba subiendo todos los gastos de la casa, acá en Tolu y todo, ella. No, tú me dijiste, tú me dijiste. Porque, marica, yo vuelvo a otro acá, que los viajes, que la comida, que... Yo me dijiste, marica, que era cuando se quema la pandemia, que ella... Ella, ella, compañero, ya, ahora, marica, ahora me toca a mí. Y así no me rinde, marica. Claro, me hagas así, eso no es problema mío. Le decimos, no, marica, entonces, mira, decís yo, mi puto vena. O sea, si no voy a ganar tampoco voy a gastar. Ya, ya, porque es que más voy a hacer más. Bueno, y es un extenso audio, pero aquí se puede ver lo que está pasando. Colombianos, hasta acá este video, por favor, compártalo masivamente. Suscríbanse a nuestro canal y atén la campanita para uno próximo. Hasta pronto.